hola muy buenas a todos en este caso para analizar como bien estáis viendo en el título si vale o no vale la pena adquirir un iphone 13 pro en 2023 y bien bueno antes de adentrarme en el vídeo vale antes de entrar en el vídeo que siempre voy me explayo y luego no sé nada vuestro me gustaría primeramente sin ver el vídeo que comentaréis por aquí abajo que opináis vosotros sinceramente sin ver el vídeo vale la pena o no vale la pena comprar este iphone 13 pro en 2023 teniendo en cuenta ya tenemos en mercado los nuevos iphone 14 14 plus 14 pro y 14 pro max iphone 13 pro lo tenemos aquí en pantalla estéticamente similar a lo que teníamos acostumbrado en el iphone 12 pro muy 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 similar es decir marcos cuadrados botón en el mismo lugar módulo de cámara similar aunque un poquito más grande por debajo entrada lightning realmente estéticamente podemos decir que pocas pocas diferencias no quizá una de las más notables esa disminución en el notch ese módulo de cámara como digo ha crecido misma distribución pero el módulo directamente ha crecido es un poquito más grande ocupó un poco más de la trasera que tenemos pantalla pantalla de 6,1 pulgadas una resolución full hd plus super retina xdr es verdad que eso no son pantalla son pantalla que tendremos en dispositivo más barato pero tenemos una nueva tecnología o algo nuevo que son los 120 hercios de frecuencia vale de tasa de refresco fue la novedad de apple que aquí en el iphone 13 pro y 13 pro max incorporó o su principal novedad fue esa pantalla con 120 hercios de tasa de refresco una tasa de refresco que es totalmente adaptativa y va a ir de los 10 hasta los 120 hercios se va a renderizar automáticamente para llevar sobre todo un control en el consumo de la batería es una maravilla de pantalla yo aseguro que te da una sensación totalmente totalmente de tener un gama alta en tus manos que sería la disminución de ese notch pues influye positivamente en tener también incluso una mayor pantalla además de eso incorporamos también 1200 nits cual me va a conllevar un mayor brillo sobre todo para visualizar el teléfono cuando hay sol vale cuando hay sol directo dándole al teléfono como decía también un teléfono de 6,1 pulgada que me conllevaría un peso de 200 gramos vale unas dimensiones de 14,67 x 71,5 dimensiones dimensiones realmente que estamos acostumbrados a la gama de 13 pro no llega a ser como el 13 pro max no llega a ser tan grande es un móvil grande robusto es un móvil que se nota que tiene un gama alta en la mano es un móvil pesado algo ancho pero se agradece es decir realmente si tenemos booking en nuestras manos queremos tener la presencia de tenerlo no imaginaros que digo oye tiene un iphone 13 pro pero ves pesado integramos y es súper fluido no es liviano es súper liviano pues no sé no a lo mejor no tiene esa sensación de tener un gama alta en tus manos no además tenemos en este dispositivo bueno una cosa también cambia la versión en cuanto a las capacidades fijaros 128 256 512 se incorpora la versión de 1 tera hoy día no está tan extendida actualmente la versión de 1 tera cada vez los teléfonos ya aparecen con mayores capacidades y pienso que aquí adentro de poco casi todos o muchos de nosotros no decantaremos por esta versión de 1 tera por lo cual también es muy bueno que aparezca esta versión ya para poder ser utilizado vamos en cuanto a rendimiento bueno tenemos un nuevo procesador de apple procesador que se incorporó en estos iphone 13 pro procesadores el a 15 billones cada gpu vale tiene cinco núcleos la verdad que es un pedazo de procesador viene cargado con seis sigas de ram igual que viene cargado ya los 12 pero 12 pero más poquita ram pero totalmente adaptado al sistema operativo el teléfono va a rendir bien va a rendir los juegos va a ir súper bien se van a estar mucho esos 120 s de tasa de refresco no se va a recalentar no va a ver caída no va a ver no va a ver nada lo aseguro vale o sea es totalmente teléfono una una auténtica pasada vale hombre también tiene en cuenta una cosa si utiliza el teléfono para vídeos para juegos también que plantearse oye me hace falta más pantallas miriel promax bueno lo dejo ahí actualmente características comunes que encontramos en todos los teléfonos de apple vale es decir wifi bluetooth 5g nfc desbloqueo por huella y por face id ya os digo su característica propia de apple que realmente encontramos todos los dispositivos tenemos carga rápida y también carga a través de la parte tercera con incluso con el max 6 hablando de la carga tenemos que destacar la batería una batería mejorada que me hace que tenga un mayor rendimiento y una mayor capacidad de poder utilizar el móvil sin estar pendiente oye es que estoy consumiendo batería me estoy comiendo me estoy comiendo la batería por eso decía antes que es tan importante que esa tasa de refresco de pantalla pues sea totalmente optimizado lo veo súper importante porque si no la batería no la comemos ha mejorado y llega hasta los 3095 miliamperios y posteriormente que nos queda fotografía bueno fotografía como sabéis iphone la versión pro destaca casi siempre por su pedazo de cámara pedazos de optimización para redes sociales una gran angular de 12 megapíxeles una principal de 12 megapíxeles y una de foto también de 12 megapíxeles la verdad que 12 megapíxeles recoge mucho detalle actualmente hay teléfono en el mercado de 100 megapíxeles acaba de salir ese 23 ultra con 200 megapíxeles pero aseguro que la cámara del iphone 13 pro es a una auténtica maravilla bueno aquí estáis viendo fotografía que hemos realizado se recoge mucho detalle se recoge mucha luminosidad incluso esa fotografía con un poquito más de zoom también se recoge bastante detalle y el modo vídeo pues también es bastante bastante bueno en la mejor cámara del mercado no no la mejor cámara del mercado en la para mí mejor optimización para redes sociales en cuanto a cámara así para mí sí la verdad que si queremos una cámara buena para redes sociales creo que estamos en el teléfono correcto finalmente para responder la pregunta vale la pena no vale la pena adquirir este iphone 13 pro en 2023 para mí sería una opción muy muy acertada teniendo en cuenta que tenemos actualmente el 14 pro en el mercado el precio del 13 pro en este caso recondicionado sea barata y creo que es una muy buena opción por todas las características que he detallado en mi opinión pienso que el iphone 13 pro es una decisión acertada para comprar en este 2023 y me aventuraría decir que hasta en 2024 aunque cuando llegue el momento lo analizaremos sin más como siempre os digo espero por aquí abajo vuestros comentarios y dejarnos un like si os apetece muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo